estoy segura que después de ver todo lo que tiene este hermoso paquete tú no vas a tener más que llamarme y decirme sabes que lo quiero apartar y porque te digo esto bueno porque este paquete está grandísimo tiene de todo caserolas grandes que están también preciosas y una de ellas que es la primerita es nuestra vaporera de 60 cuartos mira para hacer tus barbacoas también tengo aquí esta de 14 cuartos que es de nuestra línea triple y mira nada más que bonita para hacer aquí los moles los arroces también está aquí esta de nuestra línea vida sana que es de 16 cuartos no está en nuestro catálogo así que aprovechan en este paquete este está grande también para poder hacer guisos deliciosos familiares y cocina muy rapidísimo todos los alimentos también mantiene el calor de tus comidas también tengo aquí el polvo claro para darle todo el brillo a tus ollas y se me estaba pasando decirte de este hermoso cucharón para que tú no tengas que estar ahí metiendo una cucharita pequeña nuestra vaporera pues con ese para poder sacar el pozole la tole bueno lo que tú hayas cocinado tengo esta de 9 cuartos con su tapa coladora mira nada más que bonita también para hacer aquí cosas caldosas el sartén de 14 pulgadas también que está aquí grande para poder aquí cocinar tacos mojarras arroces espagueti una variedad de alimentos este de nuestra línea triple y es un material diferente brillosito satinado en el interior para que también puedas cocinar hay carnes vegetales y pues aquí siempre se ocupa en la cocina tanto cacerolas como sartenes y nuestra licuadora de vida sana para poder cocinar a moler aquí lo que son la salsita lo licuado las cosas secas los atolitos calientes también está aquí y esta preciosa vaporera de ocho cuartos mira qué bonita está aquí para poder también cocinar cosas pequeñas al vapor y también tenemos aquí nuestra plancha doble bellísima que te puede acelerar el momento en tu cocina porque ocupamos parrillas así que es más rápido poder cocinar nuestra batidora de mostrador mira nada más aquí con el tazón de siete cuartos para poder así hacer aquí la masa para tus tamales o para hacerlos a los panques y cualquier otro producto que haga que sea de harina también tenemos aquí nuestra tetera de gas y qué te parecen las cuatro hermosas tazas mamela de 18 onzas todo este hermoso paquete grandote que está aquí tiene un valor de casi tres mil trescientos dólares pero ahorita por la especial que tenemos está en sólo mil seiscientos cincuenta y cinco con noventa y uno pero para que tú no te quedes sin él antes de que se acabe el especial que es el veintinueve de diciembre puedes dar un depósito de cuatrocientos catorce y después ocho pagos de ciento cincuenta y cinco con treinta para que tú lo puedas ir pagando una vez que lo terminas de pagar llega hasta la puerta de tu casa los envíos son a todos estados unidos el paquete está elaborado con los tags del 7 por ciento así que tienes que apurarte a poderlo reservar llámame al 901-281-8998 y te lo enviaré junto con este hermoso regalo que es de mi parte eso es algo en agradecimiento por la compra que tú hagas de este bonito paquete así que espero tus llamadas soy jazmín y permite y consiéntete para que este hermoso paquete llegas a tu casa y y y y y y y y Gracias por ver el video.